La contaminación cruzada ocurre cuando los gérmenes de algunos alimentos entran en contacto con otros alimentos. La prevención de la contaminación cruzada es fundamental para mantener seguros los alimentos. Estas son las medidas básicas. Limpie y desinfecte todas las superficies con las que los alimentos puedan estar en contacto. Utilice desinfectantes y mantenga los trapos en tachos con desinfectante cuando no están en uso para mantener las cosas limpias y seguras. No solo las superficies de trabajo y utensilios pueden ser agentes de contaminación cruzada. Mantenga suministros en las estaciones de lavado de manos y utilícelos con frecuencia. No trabaje con alimentos crudos y cocidos en la misma área o superficie de trabajo. Guarde los alimentos crudos debajo de o separados de los alimentos cocidos y listos para comer, para que los alimentos crudos no goteen y contaminen. Gracias por ver el video.